hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la semifinal regional de la copa chile 2023 colo colo recibirá a palestino el cacique llega este encuentro luego de vencer por un marcador de 3 a 1 frente a guachipato en el marco de la jornada 19 del campeonato nacional mientras los árabes vienen de vencer 2 a 0 a copiapo este juego está programado para el día miércoles 2 de agosto a las 6 de la tarde hora de chile inter de milán cerca de llegar un acuerdo con el bayern munich para cerrar el fichaje de jan sommer tras la partida de unana el cuadro italiano siempre tuvo como prioridad al actual guardameta bávaro para que sea su nuevo candado en la portería las negociaciones ya están avanzadas y sería cuestión de días para ser oficial a llegada del arquero suizo al actual campeón de la copa de italia si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo